¡Gracias por ver el video! Un placer. Encantado de tenerle. Y como siempre vamos a empezar rápido porque atención que muchas veces no nos damos cuenta que el marxismo se va introduciendo en nuestra vida y va tomando forma a través de la guerra cultural y la guerra cultural empieza por el lenguaje. Y tenemos un líder, un líder liberal, anarco-liberal que ha dicho que se acabó el lenguaje inclusivo. Mire lo que dice la noticia. Mi ley prohíbe el lenguaje inclusivo en las Fuerzas Armadas de Argentina y exige ajustarse a la Real Academia de la lengua española. Efectivamente. Todos estos anormales que dicen bienvenidos todos y todas, eso es una falta de ortografía, gramatical de perogrullo. ¿Vale? Pero todos nuestros políticos, por quedar bien y por esta moda, pues son capaces de repetirlo con tal que defender. Cuando yo digo bienvenidos todos, me refiero, el todos es un genérico a hombres y mujeres. A no ser que me quiera referir a señoras y señores, por ejemplo, que no tienen un genérico, o damas y caballeros, que no tienen un genérico. Pero todos y todas es el lenguaje de los analfabetos que nos quieren incluir. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Azabache. Buenas noches, Azabache. ¿Cómo estás? Buenas noches, guerreros de luz, amantes de la libertad. Reciban un abrazo enorme desde el Cono Sur. Buenas noches. Azabache, mi ley por fin ha acabado con esta forma estúpida de utilizar el español, de utilizar gramaticalmente mal el español, para satisfacer una ideología de género que verdaderamente beneficia a cuatro paniaguaos que viven del cuento, ¿no? Sí, sobre todo el basta ya de distorsionar nuestro lenguaje, que es un lenguaje lindo, hermoso. Yo te digo, lo que pasó aquí es desde la administración. Desde el gobierno, todo lo que pertenece al gobierno, ya no van a utilizar el lenguaje inclusivo y también la parte militar. Pero vamos a entrar un poquito a fondo con esto, ¿no? Porque realmente, por si no se han dado cuenta, distorsionan el vocabulario para que no nos comuniquemos, para hacernos que no nos podamos organizar, que no podamos razonar, porque para razonar y desarrollar nuestro pensamiento necesitamos palabras en nuestra mente. Si no podemos hacerlo rápidamente, quedamos fuera y eso sirve para dividirnos generacionalmente y encerrarnos en pequeños grupos manipulables. Ahora, según este lenguaje inclusivo, tenemos que oírnos incluyentes, inclusivos, o perdón, incluyentas, pero algunos diciendo hasta presidenta cuando es presidente. O sea, ente se trata de un participio activo que define la persona que ejerce un rol determinado. Por ejemplo, presidente es quien practica, practicante es quien practica, presidente es quien preside, asistente es quien asiste, cantante es quien canta, visitante es quien visita. Y hago énfasis en esto porque si caemos en la lógica de ese lenguaje inclusivo, empezamos a decir cantantas y cantantos, por ejemplo, o estudiantas y estudiantos, por ejemplo, y eso no es ser incluyente ni incluyento ni incluyenta, eso es ser estúpide, realmente. Pero mire, no, no, es que es verdad, quedan como embrutecidos totalmente, que ya no entienden ni cuáles son las palabras que deben modificar. Por ejemplo, nosotros utilizamos ese lenguaje exclusivo, pueden hacer la prueba en cualquier procesador de texto y te lo marca como error, es más, te lo corrige directamente en algunos casos. Entonces, hay que poner freno a esto porque los políticos que ya hablan estupideces de por sí, si lo hacen con el lenguaje inclusivo, estos tendrán discursos triplemente largos y triplemente estúpidos. Además que tenemos un lenguaje maravilloso, yo creo que ya hay que llamar las cosas por su nombre, que yo creo que denota más, creo o no, estoy segura, que denota más ignorancia que cualquier otra cosa. Además hay que rescatar nuestro lenguaje que es maravilloso. Exactamente, aquí teníamos a Zabache, teníamos un presidente de una comunidad autónoma, las Vascongadas, que decía los vascos y las vascas, y ese fue el que empezó. Zabache, permíteme que tenemos aquí a Gabriela Dajo, que quiere hacer un comentario, y luego continuamos. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que dice Zabache y adicionalmente quería comentar cómo es de retorcida esta ideología y esta perpetración, este retorcimiento del lenguaje, porque, por ejemplo, no protesta el feminismo ideológico, este feminismo político, no protesta que en el Código Penal dice, por ejemplo, el preso, el penado, el condenado, porque ahí no quieren utilizar el lenguaje inclusivo, ¿no? Es decir, que esto llama la atención porque en todo lo peyorativo de estos adjetivos no quieren utilizar el lenguaje inclusivo. Ahí realmente se ve a las claras que lo que se quiere perpetrar realmente es una criminalización, sobre todo, de la figura del hombre, ¿no? Pues, Zabache, quiero continuar, y quiero continuar hablándote de esta noticia que dice Javier Milei pisa el acelerador y desafía al Parlamento y se enfrenta con los gobernadores. ¿Qué está pasando? ¿Por qué Javier Milei tiene que enfrentarse al Parlamento y directamente a sus gobernadores? ¿Qué tipo de oposición le están haciendo? Bueno, mira, realmente lo que está pasando acá es que Milei se está enfrentando a todo el mundo, a todo lo que es cajas políticas. ¿Te acuerdas que hablamos la vez pasada que Argentina es un país federal? Al ser un país federal, todo lo que es salud, educación, le pertenece a cada provincia. Cada provincia se tiene que hacer cargo de esos recursos y la nación tiene que hacerse también cargo de los recursos que necesita para que el país salga adelante. De hecho, Milei desde el principio dijo que iba a recortar desde campaña y eso es lo que está haciendo para poder rescatar la economía del país. Fíjate que en nación él tiene que recortar 15 puntos del PBI y la provincia, todas juntas, no llegan ni a un punto. Es una locura, pero esta gente como está acostumbrada a esos privilegios, saltan porque ya los privilegios se le acabaron y realmente lo que está haciendo Milei es acabar con todos los privilegios, las cajas oscuras de corrupción que se hacen en cada provincia. Y los gobernadores lamentablemente están quedando muy en evidencia porque hoy el gran poder es el poder de la comunicación. Entonces, cuando Milei señala a un gobernador y al otro gobernador se le revela y hace mucho ruido comunicacional, queda expuesto como es alguien que está defendiendo sus privilegios y esa caja oscura, cajas porque son muchas en la parte de las provincias y no pensando en el bienestar de los ciudadanos. Ahí salen recursos enviados para festivales y cosas para ellos mismos, para ese poder de la provincia y no para la salud, la educación y las cosas que realmente le interesan al ciudadano. Y estamos viendo un gran enfrentamiento entre los gobernadores y Milei, pero Milei sigue firme. Muchos lo acusan de inconstitucional, cosa que es totalmente mentira y aprovecho la posibilidad para aclararlo. Milei siempre lo ha dicho todo dentro de la ley, nada fuera de la ley. Él se une a la Constitución y las herramientas que le da la Constitución para poder seguir adelante. La tiene muy difícil porque es bueno que sepan que tiene minoría en el Congreso y él tiene que utilizar las herramientas que le da la Constitución y también mucho diálogo con la gente que más o menos tiene la claridad por donde va el país y dejarse guiar por esta persona que es tan capacitada como Milei, que es un economista. Yo te digo sinceramente, ojalá nosotros en Venezuela hubiésemos tenido la cuarta parte de esta oportunidad. Primero, tener un país donde haya democracia, tener una persona capacitada como Milei y con el coraje, y déjame decirte, con dos bien grandes de coraje, de coraje. Sí, señor. Doble relación de coraje. Sí, señor. Hasta la noche. Como siempre, muchísimas gracias por estar aquí en América Directo y recibe un gran abrazo y, como siempre, esperamos tu grito de guerra y de despedida. Claro que sí, un beso para ti, mi corazón, para Gabriel, para todo el equipo. Gracias, gracias porque son maravillosos todos. Y recuerden que la libertad es todo, sin libertad no hay nada. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Ole! Pues viva la libertad. Azabache, un fuerte abrazo, cuídate mucho. ¡Chao! Y vamos a continuar, amigos, porque atención a este vídeo, precisamente de Tran y Milei, en ese congreso de los partidos conservadores, tanto de Hispana América, de España, como de Estados Unidos. Pero el encuentro entre Milei y Tran fue un momento espectacular. Veanlo. Pues ahí tenemos la esperanza, la esperanza de América. Milei y Tran, la esperanza de América, señor Araujo. Sí, efectivamente. Bueno, son dos outsiders, ¿no? Son dos absolutamente, son personajes alejados de los estamentos tradicionales de la política y, bueno, con proyectos muy disímiles. También es cierto porque, evidentemente, el escenario es absolutamente diferente de los dos países. Pero, bueno, los dos, en el caso de Milei, que está plenamente consolidado con esa victoria en las elecciones, en las recientes elecciones de Argentina, Trump está ganando absolutamente todas las primarias en las que se está presentando. Recordemos que tenemos elecciones en noviembre de este año. Así que, bueno, muy esperanzados también en ver esa alianza. O sea, evidentemente va a ser una alianza mutua entre Estados Unidos y Argentina que, en caso de que Trump pudiera alzarse con la presidencia de Estados Unidos, sería realmente una muy buena noticia para ambos países, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar porque, atención, que a Trump van a por él directamente y la noticia es un poco escalofriante. Dice, el hijo mayor de Donald Trump recibe una carta con un polvo blanco en su casa de Florida. El hijo primogénito y homónimo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió y abrió en su casa de Florida una carta que contenía un polvo blanco del que aún se desconoce exactamente su naturaleza. Informaron este martes medios locales citando a fuertes cercanas a la familia. Los resultados del test al que se sometió la sustancia no dieron certeza de qué se trataba exactamente, pero los funcionarios que acudieron a la casa de Donald Trump no creen que sea letal. Dijo un portavoz del hijo del expresidente a la cadena ABC News, el hijo de Trump, que tiene otros dos hijos varones y dos hijas, abrió este lunes por la tarde la carta llegada a su demilicilio en Júpiter, Florida, localidad cercana a Palm Beach, donde reside su padre y al ver el polvo blanco en su interior la dejó inmediatamente y avisó a la policía. Y dicen que los primeros análisis no son concluyentes, señor Araujo. Claro, bueno, efectivamente no son concluyentes, no sabemos lo que es, pero el gran problema es que esas personas tienen la capacidad de hacer llegar esas sustancias hasta el primogénito del presidente, que por cierto es homónimo, se llama también Donald Trump. Así que esto es lo preocupante. Y lo otro preocupante, don Jesús, es que es la segunda vez que le llega, es la segunda vez. Es decir, que tienen esa capacidad de poder hacer llegar esas sustancias y por ende perpetrar ese miedo, ese miedo de esa capacidad que ni más ni menos yo lo tengo realmente, lo considero un acto realmente terrorista, ¿verdad? Porque esto es infundir terror en las personas de hacer llegar una sustancia desconocida a ni más ni menos que al hijo del candidato presidencial. Y además, no es la primera vez, porque aquí ya en su momento vimos que en Mara Lago hubo un intento de asesinato de Donald Trump. Estamos viendo como el Estado Profundo está intentando que Donald Trump ni siquiera pueda presentarse a las elecciones con jueces comprados por Soros, por el Partido Demócrata, etcétera, etcétera, hasta el punto que la información que llega aquí parece que Donald Trump está perdido en un pantano judicial, cuando lo que son tramas judiciales, eso sí que es lawfare, precisamente, del Partido Demócrata y del señor Soros. Lo que pasa es que Donald Trump acaba de ganar en Missouri, ha ganado en Michigan también esas primarias, y hay precisamente, apuntando a lo que estaba comentando usted, la fiscalía en Estados Unidos quiere obligarle a esa ley del silencio, que él no pueda decir absolutamente nada para no influenciar en ese jurado. Es decir, es como usted dice, todo apunta que realmente Donald Trump va a ser el candidato en noviembre, y además el candidato republicano, y además con serias posibilidades realmente de volver a ganar, y parecería que se están ahí alineando todas esas fuerzas de Estado profundo que usted comentaba para que eso realmente no tenga lugar. Voy a leer una noticia, porque dice que Biden y Trump ganan con solvencia en Michigan unas primarias marcadas por el voto de protesta. Las predecibles y contundentes victorias de Joseph Biden, con un 81,4% de los votos, y Donald Trump con un 68,1% de los votos en la primaria de Michigan, no estaban en cuestión esta noche. Toda la atención estaba puesta en las debilidades de los dos claros favoritos en ese Estado clave de Medio Oeste, que votó a Barack Obama en el 2008 y el 2012, y que giró a Trump en el 2016, y volvió a votar demócrata de la forma que votó en el 2020, con una ajustada victoria de Biden con un margen de 2,78% de los votos después de la llegada masiva de que se fueran a las luces y la llegada masiva de votos por correo. El Estado, con mayor número y porcentaje de votantes árabes y jóvenes en el país, los dos grupos más contrarios a la ofensiva de Israel en Gaza, ha puesto esta noche el primer gran termómetro electoral al rol de la Casa Blanca en Oriente Medio. Grupos de votantes progresistas y de origen árabe han organizado en las últimas semanas un voto de protesta contra Biden, llamando a votar no declarado o voto en blanco en las primarias de Michigan. Se habían marcado el objetivo de llegar al 10%, cifra que han superado con un 12,7% de electorales. En total, alrededor de 75.000 votos, la mitad del margen de 150.000 con el que Biden se impuso a Trump en 2020 en este Estado. En la vigilancia de la votación, Biden anunció el lunes que las negociaciones para un alto del fuego prolongado en Gaza estaban cerca de alcanzar un acuerdo y transmitió su esperanza de que llegue el próximo lunes, pero no ha podido frenar el voto de castigo de los sectores pro-palestinos descontentos con el apoyo del mandatario al primer ministro israelí, el señor Benjamin Netanyahu, desde que escaló el conflicto el 7 de octubre. Pues en definitiva, amigos, yo no sé. ¿Se va a presentar Biden? O sea, ¿se va a presentar Biden en la situación de demencia senil que está este señor? Porque es que podríamos hablar de lo que Biden, y no quiero hacer sangre, con un alto mandatario, primeros ministros, ha llegado a hacer. Ha llegado a hacerse sus necesidades delante de un alto mandatario. Es que, yo no sé, el Partido Demócrata sí pretende, dicen que pretende esperar hasta agosto que se presente Biden para que así no haya primarias y puedan elegir el candidato. Lógicamente Biden no puede seguir de presidente porque es algo que no puede aguantar la primera potencia mundial. Ahora mismo Biden no gobierna, no sabe ni quién es y está más bien para llevarle una residencia, con todos mis respetos, porque no quiero hacer sangre. Yo de Biden siempre le he llamado la momia, etc., pero en esta situación a mí una persona así no quiere hacer sangre. Creo que están aprovechándose de este señor, ¿no? Sí, es un secreto a voces. De hecho, hasta la televisión pública italiana hizo este fin de semana un sketch mostrando a Biden chocheando, saliéndose del pupitre, en fin. Y realmente fue sorprendente esto, que la televisión pública italiana, ¿no?, con la que tiene además, como digo, con Estados Unidos, esos lazos tan estrechos, ¿no? Es un secreto a voces y, bueno, aquí estamos, evidentemente, defendemos a las personas en plena capacidad, tengan la edad que tengan. Pero es lo que usted dice, cuando llega un momento que es ostensible esta falta de facultades, ¿no?, que no está en plenas facultades, pues, bueno... Te da cosa hasta criticarle, porque lógicamente no está en su plena conciencia. Bueno, del punto de vista estrictamente político, yo me alegro que fuera el presidente porque realmente lo que quiero es que no repita la administración Biden, porque realmente ha sido un desastre, no solamente lo que ha sido a nivel internacional con ese recrudecimiento de conflictos o incluso apareciendo conflictos que no había. Evidentemente, el pueblo estadounidense sabe perfectamente que Trump terminará con la guerra de Ucrania, ya lo ha dicho específicamente, pacificará también el conflicto entre Israel y Palestina. Es decir, cuando fue realmente la administración de Trump, fue completamente pacífica, se pacificaron todos los conflictos internacionales de Estados Unidos, ¿no? Y es lo que queremos. Los que estamos a favor de la paz, evidentemente, no queremos este recrudecimiento de conflictos o esa instrumentalización, ¿verdad?, de esos conflictos por el simple negocio de la venta de armas, en la cual Estados Unidos, evidentemente, sí tiene muchísimos intereses, ¿no? Pues, precisamente, nos vamos a Michigan y con nosotros tenemos a nuestro querido Alcarle, que es alcalde de uno de los pueblos de Michigan, uno de los alcaldes hispanos más importantes del estado de Michigan, que ha estado en esas primarias, en esa votación del señor Trump. Buenas noches, señor Aliaga, ¿cómo está usted? Buenas noches, Jesús. Muchas gracias por la oportunidad. Señor alcalde, señor Aliaga, que ha representado esa gran victoria de Donald Trump, aunque aquí hablan de victoria con protestas, habla la prensa española, principalmente protestas para el señor Biden, que también ha tenido elecciones en Michigan, ¿no? Bueno, Biden es el que ha tenido un mayor rechazo, pienso yo, porque Biden, obviamente, tenía la comunidad musulmana, la comunidad musulmana más grande en Estados Unidos vive aquí en Michigan, en la ciudad de Dearborn, y esta ciudad, la mayoría de votantes han votado en contra de Joe Biden. Y eso es algo importante, porque esta comunidad lo apoyaba a Biden por muchos años. Y si recuerdas bien, la última elección en Michigan, en el 2016 ganó Trump, en el 2020 ganó Biden por tres puntos. Tres puntos, ya de eso hablamos en otro tema anteriormente, no creo que eso fue real, pero en fin. Por tres puntos no, por ese puchero. Claro, yo estuve ahí, bueno, es lo que pude ver. Entonces, ahora, si ves la encuesta nacional, los jóvenes, ahora el 48% de jóvenes apoya a Donald Trump. En el 2020, Trump solamente tenía un porcentaje, una diferencia de 20%, ahora se ha reducido eso. Ahora Trump está con un 48% de apoyo. O sea que, y eso es muy beneficioso para Donald Trump a nivel nacional, contando con el apoyo de los jóvenes. Ahora, regresando a las primarias de Michigan, si tú sabes, o sea, Nikki Haley, que es la única que se mantiene corriendo y todo, ha tenido, en el momento, el día de la elección, yo pude comprobar que muchos militantes demócratas, o escritos como demócratas, fueron a votar en las primarias republicanas. Y es porque la ley les permite. Y fueron a votar por Haley para tratar de darle un empuje a ella. Y con todo eso, Donald Trump ha solo el 65%, que es un porcentaje muy alto. Entonces, veo mucho optimismo de que Trump pueda ganar en noviembre. Yo creo que Nikki Haley en estos días debe estar tirando la toalla o dejando la contienda electoral, porque hasta ahora no gana ni un solo Estado. Nadie entiende por qué sigue en carrera. Tenemos que unificar el partido. ¿Están diciendo que Nikki Haley la están apoyando a los demócratas? Sí. Pudimos comprobar que gente que estaba registrada como demócratas iban y pedían la boleta de las primarias republicanas para votar en las republicanas. Y no creo que estaban yendo a votar por Donald Trump. Le voy a hacer una pregunta, querido alcalde. ¿Usted cree que le van a dejar, el Estado Profundo va a dejar, y fíjese lo que le voy a preguntar, le va a dejar a Donald Trump ganar las elecciones y no porque el Estado Profundo le vaya a votar a Donald Trump? ¿Sino porque no le hagan lo mismo que hicieron en el 2020? Va a ser muy difícil, yo concuerdo contigo. Van a poner mucho dinero gente como Zuckerberg o gente como Betzos y Bill Gates y todo este grupo muy fuerte. Van a intentar de hacer lo imposible para que Trump no gane, pero tienes que entender también que el pueblo es el que vota al final y la economía no anda bien. Cuando Trump estaba en la gasolina, estaba por menos de dos dólares. En un momento en Michigan llegó a cinco el galón de gasolina, acá vamos por galón, no por litro. Si ves la energía, lo que es gas, electricidad, y todo ha subido, el triple, no el doble, el triple. Y eso le afecta a todos acá en Estados Unidos, no a un solo grupo, sino a todos en conjunto. Los impuestos han subido, la migración ilegal que pasa todos los días de venezolanos y entre otros que cruzan la frontera ha traído el incremento de la inseguridad ciudadana donde hay robos ahora en Nueva York, que es un estado muy demócrata, Illinois, y está llegando también a Michigan, que me afecta directamente a mí. Entonces, esto está llegando tan fuerte y tú sabes que Nicolás Maduro, el dictador venezolano, abrió todas las cárceles, los centros de salud y le dijo a toda esa gente vayanse a Estados Unidos. Entonces, a mucha gente que ha llegado acá y Biden le dijo abran las fronteras y todos son bienvenidos. Y eso es una carga para todos nosotros acá. Muchos de ellos no hablan inglés, no tienen una preparación laboral, no saben conducir y una serie de cosas porque muchos de ellos han venido a las cárceles cuando Maduro ahora en las cárceles y son delincuentes. Es la verdad, hay que decirlo como son. Y eso es la política de Biden. Parece que está usted relatando lo que está haciendo Marruecos con España y lo que está pasando en España. Es que es casi una situación totalmente similar. Claro, es que Sánchez y Biden son la misma filosofía política, son socialistas comunistas y nadie lo dice, pero es la verdad. Es lo mismo, es copia y pega. Querido alcalde de Tom Seid, como siempre, un placer tenerle aquí y decirle que hay mucho ánimo, que vamos a apoyarles porque Estados Unidos necesita un cambio y se necesita un presidente verdaderamente en condiciones no un pobre hombre que ni preside ni nada y está más bien para estar en una residencia de ancianos que para dirigir un país tan importante como Estados Unidos. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Un fuerte abrazo. Y vamos a continuar, vamos a continuar porque atención, el que faltaba, Soros extiende su red a ocho meses de las elecciones en Estados Unidos y compra el segundo mayor grupo de radio del país y su hijo Alex cena con los líderes europeos para promover los derechos humanos. Ya hemos publicado que el millonario de origen húngaro el señor George Soros se dedica a financiar por medio de su entramado de asociaciones, fundaciones, etcétera todo aquello que quiera acabar con los fundamentos de la civilización cristiana y es que el magnate húngaro es un gran impulsor del nuevo orden mundial. Ese conjunto de instituciones internacionales que quieren implantar en todo el mundo normas contrarias a la ley natural como el aborto, la ideología de género, una de las derivas es el matrimonio homosexual o transexualismo, etcétera. Por lo que Soros es consciente de que debe financiar todo lo que esté en su mano para imponer su ideología. Y ahora tenemos dos nuevas muestras de ello. Primero en Estados Unidos donde Soros se ha hecho como el grupo Audacity que controla 230 emisoras de radio en el país con una audiencia de 170 millones de oyentes al mes y con presencia en Nueva York, Chicago, Los Ángeles. La inversión sin ánimo de lucro que recuerden que Soros es un filantropo ante todo ha sido de nada más y nada menos de 414 millones de euros que le valdrán para posicionarse como principal accionista. Estamos hablando del segundo grupo de radiodifusión y podcasting del país el cual pasa a ser propiedad de Soros a pocos meses de las selecciones presidenciales. Movimiento que imita al que hizo en Florida comprando Latino Media Network una nueva red que estará compuesta por 18 estaciones de radio hispanas en 10 mercados diferentes y que permitirá acceso a un tercio de la población hispana dentro de los Estados Unidos. Ahí tenemos. Luego dicen que no existe Soros. No, no. Claro que existe. Señor Araujo. o sea cómo van comprando los medios de comunicación como hacen aquí en España exactamente. Cómo lo van comprando cómo van metiendo su relato un relato mentiroso falso traicionero que confunde a la población y que les lleva por el camino directamente del barranco. Y no es de ahora es la gran estafa de la filantropía y sobre todo la filantropía norteamericana llevan desde la década del 70 don Jesús siguen desde la década del 70 financiando estos programas recordemos los Women Studies de las universidades financiadas por Soros por la Fundación Rockefeller la Fundación Rothschild la Fundación de Bill y Melinda Gates entonces bueno pues es un lobby poderosísimo que no solamente se ha circuncrito únicamente a la sociedad estadounidense ahí empezó a germinar vieron que funcionaba vieron que era un lobby que realmente sí influenciaba con esta perpetrando todas estas cantidades de ideología y sobre todo facilitando como usted bien dice bueno Planet Pan y todas estas organizaciones y bueno extendieron vieron que tenían poder y extendieron sus tentáculos por el resto del mundo sabemos en España lo que hemos sufrido también esas injerencias electorales por parte de la Fundación de George Soros a través de la Fundación Cipriano García de Comisiones Obreras y así se van digamos extendiendo sus tentáculos enquistándose en cada país porque están en todos los países están en Brasil están en Argentina están en Chile están en toda Latinoamérica también enquistados a través de esos tentáculos de esas ramificaciones que tienen a través de una ingeniería financiera realmente muy muy elaborado porque es gente que realmente tiene muchísima capacidad económica financiera y son gente realmente que sabe muchísimo de esto Pues amigos la verdad que las elecciones de Estados Unidos van a ser determinantes para cambiar el rumbo en toda América nos vamos a publicidad pero no se vayan porque vamos a hablar de lo que está pasando en la Guyana y también de las hijas de Zapatero que se lanzan al mercado atención al mercado venezolano en su nuevo reto empresarial y como no hablaremos de la máxima marcha de apoyo al expresidente Bolsonaro en el centro de Sao Paulo piden un impeachment para el señor Lula sirva a todo esto después de publicidad ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhouse.es ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? ahora en exclusiva en Naturhouse Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhouse.es ¿Por qué llevar un cinturón tiene que ser algo incómodo? Al fin hay uno que se adapta siempre a nuestras necesidades les presentamos Shua Fit el cinturón perfecto para cada ocasión diseñado especialmente para que los pantalones nunca queden demasiado sueltos o demasiado ajustados con Shua Fit no importará la talla porque tiene la medida exacta para usted Shua Fit es un cinturón muy elegante que podrá usar con cualquier tipo de pantalón equipado con un preciso sistema de sujeción ajustable y de rápida liberación así podrá apretarlo o aflojarlo según necesite para sentirse cómodo a cualquier hora del día fabricado con cuero de máxima calidad y una hebilla de metal reforzado Shua Fit se adapta a cualquier estilo para que siempre esté impecable deje de estropear los cinturones nuevos abriéndole agujeros adicionales y que nunca nos hacen sentir tan cómodos como nos gustaría además los cinturones convencionales se acaban gastando y perdiendo su forma de tanto abrocharlos como Shua Fit no tiene agujeros ni se afloja ni pierde su forma ya no tendrá que preocuparse por si gana o pierde peso porque Shua Fit es el cinturón que se adapta a usted por eso en cuanto lo pruebe será el único que querrá utilizar apto para cinturas que van de los 70 a los 120 centímetros por lo que prácticamente cualquiera puede usarlo y lo mejor de todo Shua Fit es reversible para que pueda combinarlo fácilmente con cualquier estilo manteniendo la elegancia cuando lo acompaña con un traje y la resistencia cuando lo usa mientras trabaja no vuelva a sufrir porque le aprieta el cinturón cuando se sienta Shua Fit se ajusta fácilmente y le permite mantenerse cómodo durante todo el día un cinturón de cuero convencional puede llegar a costarle hasta 100 euros pero si llama ahora podrá hacerse con su Shua Fit por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisión pero espere si se da prisa en llamar y es de las primeras 300 personas en hacer su pedido podrá comprar este magnífico cinturón ahorrándose 10 euros respecto a su precio original así que no pierda más tiempo y haga cuanto antes su pedido llame ya Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en América Directo y nos vamos directamente a la Guyana porque atención Estados Unidos respalda a Guyana en su disputa con Venezuela pero niega planes de una base militar la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas Linda Thomas Greenfield reiteró el pasado lunes su respaldo a la integridad interterritorial de Guyana y a su actual frontera con Venezuela pero negó que haya planes de establecer una base militar de los Estados Unidos en el país la frontera fue trazada mediante el laudo arbitral de 1899 pero Caracas rechaza su validez y tampoco reconoce que la Corte Internacional de Justicia pueda dirimir sobre la controversia relacionada con la región de Esequibo que es amistada por Guyana pero reclamada por Venezuela al respecto Thomas Greenfield dijo que Estados Unidos ha apoyado a la CIT a tomar esta iniciativa y que la frontera actual es válida al menos hasta que otra autoridad tome una decisión de que no es aceptable y sobre una base militar en Guyana preguntada por si las recientes visitas de altos funcionarios de gobierno y del ejército de los Estados Unidos a Guyana estarían preparando el terreno para el establecimiento de una base militar de Norteamérica en el país la embajadora dijo que no ha habido discusiones sobre este tema y que desconoce tal posibilidad pues ahí lo tenemos amigos la verdad que ahí está Maduro como se siente intentando despistar la atención en Venezuela una Venezuela que se muere de hambre pero Estados Unidos ha puesto pie en tierra y ha dicho que a Venezuela que le puede costar muy caro directamente mientras es con Guyana claro porque además Guyana es miembro del Consejo de Seguridad de la ONU y ahí realmente don Jesús no hay un interés militar hay un interés petrolífero esa región de Ezequivo tiene una reserva de petróleo importantísima parte de ella incluso en el mar pero bueno dificulta también la extracción de ese petróleo llama la atención que Maduro realmente esté peleando por esa región yo creo que más bien es a nivel de maniobra de distracción por un tema nacionalismo cuando realmente la semana pasada se ha descubierto que toda la cuenca del Orinoco es la mayor reserva mundial de petróleo ahí o sea tiene más petróleo ahora mismo Venezuela en ese delta del Orinoco además es un sitio que yo conozco muy bien la región de Ayacucho es el país con mayor reserva de petróleo del mundo sí, sí, sí por supuesto pero ese petróleo que se ha visto que es realmente muy fácil de extraer está muy al alcance usted sabe que realmente el petróleo realmente puede ser un negocio según la dificultad por ejemplo en Canarias se ha tenido que desestimar porque la dificultad de extraer ese yacimiento que se ha descubierto frente a las costas canarias en este caso no, en este caso está muy cerca de la superficie es una zona además de fácil acceso en la parte justamente central de Venezuela y es una zona además que yo conozco bien y digo que es una maravilla por tanto esto realmente de Guyana lo que es realmente es una maniobra de extracción es una especie de exacerbación nacionalista por parte de Maduro por fines electorales recordemos que nos faltan muy poquitos meses para las elecciones de Venezuela pues vamos a continuar porque atención que Maduro Nicolás Maduro al rebufo electoral de la inhabilitada María Corina Machado a falta de pueblo propaganda Nicolás Maduro intenta mitigar el abrumador apoyo popular que la candidata opositora María Corina Machado recibe en cada uno de sus viajes a la Venezuela profunda con múltiples apariciones en todas las plataformas posibles para lo que se construyen escenarios que ni en la cinecita romana puro amor del pueblo heroico de Anzotegui con un derroche de alegría que me recibieron en la redoma los pájaros de Barcelona gracias por su fuerza y espíritu invencible eso me motiva para seguir trabajando por lo nuestro y por el bienestar de nuestra hermosa tierra ha exclamado el hijo de Chávez tras saludar a diestra y siniestra a los presentes algunos de los cuales entregaron sobres competiciones un clásico de la política venezolana hace una semana hubo una escena muy parecida en Ampure zona llanera al oeste del país esto es lo que duele a la derecha ver al pueblo unido pontificó el mandamás bolivariano atraviado con un sombrero de paja al mandatario eufórico recibió el calor amplificado digitalmente de un pueblo que en realidad es muy reducido pues en definitiva amigos aquí la señora doña María Corina Machado que tiene el apoyo si hubieran elecciones legales tendría señor a María Corina Machado porque María Corina es la esperanza precisamente para acabar con el genocidio que hace Maduro contra su pueblo y como la señora Corina Machado ha sido detenida y estaba digamos como sucesora Rocío Sanmiguel que es una activista que también ha sido detenida la semana pasada que por cierto hay que apoyar a esos venezolanos que están en Madrid haciendo la vigilia en favor de Rocío Sanmiguel pidiendo su liberación inmediata y es una activista que desde 2005 está luchando muy firmemente por los derechos humanos en Venezuela que también además ha tenido incluso la resolución favorable de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque es una activista que denunció a Maduro precisamente por ver sus derechos políticos recortados y le dio la razón a la Corte Interamericana de Derechos Humanos así que luego nos dicen claro que en Venezuela hay democracia porque hay elecciones pero lo que hace Maduro es realmente eliminar cualquier tipo de competencia al estilo que ha hecho también Cuba durante tantas décadas ¿no? Pues vamos a seguir porque si éramos pocos parió la abuela y miren dice las hijas de Zapatero se lanzan al mercado venezolano en su nuevo reto empresarial estamos hablando de que las hijas de los que se van a hacer que es el embajador de la narcodictadura se van directamente a hacer negocios a Venezuela una Venezuela arrasada por el marxismo destruida por el comunismo y protegida exteriormente por su padre en definitiva esto es un escándalo ver a las dos hijas de este señor que por cierto dicen que tienen una mina de oro lo confirma en toda la oposición venezolana que ha hecho negocios allí increíbles que se han convertido directamente en el embajador del mal el embajador del genocidio de Venezuela completamente además utilizan digamos esa misma táctica siempre ¿no? las hijas de Zapatero no solamente Venezuela Jesús ellas también han bueno cerrado una serie de contratos con diversos medios de comunicación a través de esa trama de los gamesport ¿no? ese tipo de negocio un poco vendehumo ¿no verdad? pero vamos realmente espero que se investigue porque esto va a ser lo mismo evidentemente si se investiga a fondo este tráfico de influencia con las hijas de Zapatero vamos a dar con otro caso Goldo de la misma forma que se ha perpetrado porque utilizan la misma técnica de hecho Alberto Fernández ha sido imputado en Argentina también por esta misma trama porque utilizan el mismo sistema también con mediadores también con comisiones en el caso Alberto Fernández lo mencionó porque tiene bastante correlación ¿no? a través del seguro de la nación ha digamos elevado una cantidad de comisiones y ha hecho un tráfico de influencias para meter allí a empresas privadas ¿no? es decir que parecería que la izquierda lo hemos dicho muchísimas veces tiene la misma forma de financiarse la misma forma de corrupción es una corrupción sistémica y que es idéntica en todos los países que pertenecen al cártel de Puebla y que lamentablemente España también está siendo inmerso en este cártel exactamente amigos porque tenemos un dictado de suelo de tercera que lógicamente bajo el mandato de la corrupción y de la exporación a su pueblo pues trata de destruir el Estado de Derecho y estamos hablando de un señor que se llama de apellido Sánchez y de nombre Pedro y quiere ser el nuevo maduro de este país pero atención que la situación en Hispanoamérica pues es verdad que mi ley está haciendo un cambio muy grande pero es muy peligrosa y muy peligrosa concretamente en México atención ese presidente chapucero degenerado el cual según algunas informaciones hablan de que ha sido financiado por el narco que pone en la diana directamente a los periodistas 46 periodistas asesinados en México 156.000 personas asesinadas en México bajo su mandato y ¿qué es lo que hace este tipo? cuando un periodista directamente le acusa de haber tenido financiación del cárter de Sinaloa pues directamente los manda a los narcos un mensaje nombre apellido teléfono para señalarlos y hay dos opciones o le amenazan al periodista o lo matan miren esta noticia la guerra de los teléfonos en México hazlo revela el número de una periodista y el de su hijo salen redes atención esta bestia parda dice el enésimo enfrentamiento de Andrés Manuel López Obrador con la prensa ha desatado una guerra de filtraciones de número de teléfonos en México entre los que se incluye el de la candidata presidencial Claudia Sheebaum la opositora Chonchi Galvez y otros miembros del actual ejecutivo la polémica surgió después de que el periódico The New York Times publicara un artículo titulado Estados Unidos examinó acusaciones de vínculos de cárteres con aliados del presidente de México en el que profundiza una investigación de la DEA la agencia antidrogas de los Estados Unidos en contra de Arlo y funcionarios de su cúpula por presuntos vínculos con líderes de grupos del crimen organizado mira la cara de estúpido que tiene este tipo que es más malo que la quina claro con lo que decía a los narcos a los narcos nada de balazo abrazos y claro si alguien le saca alguna información yo le escuché en las declaraciones que es un miserable es un miserable de todo tipo porque decía si usted dice cosas que son mentiras yo cojo y publico toda la información claro publica la información para que el narco vaya por el periodista o lo mate o se calle claro si usted un periodista publica la información y usted cree que es mentira como presidente y persona que respeta el estado de hecho que este hombre no sabe ni lo que es el estado de hecho tendrá que ir a un tribunal y que el tribunal diga si lo han difamado o no pero no directamente marcar al periodista o callarle la boca o para que le maten los narcos es muy grave es muy grave sobre todo teniendo en cuenta la situación gravísima que tiene de narcotráfico México y que haga esta canallada hay que ser muy realmente muy muy miserable para poner una diana en un periodista porque opine de manera que no le conviene realmente es gravísimo esto realmente es creo que obice para que este para que este señor realmente se siente en un banquillo y tenga que responder porque esto es muy grave es una revelación de secretos esto del código penal también el código penal mexicano viene específicamente expuesto es un delito de revelación de secretos de datos personales y además el de su hijo es decir está hecho con toda la mala baba con toda la mala leche posible no solamente revelar los datos personales de periodistas sino también de su hijo para que vayan a por su hijo para que extorsionen para que se lo secuestren con el grave problema de seguridad que tiene México precisamente por culpa de dirigentes y de políticos sinvergüenzas como este señor que lo que hace únicamente es difundir e instaurar la violencia del narco y en este caso agregada con la violencia del Estado esto es realmente gravísimo que se esté atacando y se ponga una diana en la espalda de la de su hijo a un periodista solamente porque no le convenga pues amigo no sé si tenemos ya a Hugo Hacha conectado todavía no pero vamos a seguir con López Obrador López Obrador o la reconstrucción del monstruo de la dictadura perfecta es que López Obrador que sale con esa vocecita así pero amigos mexicanos que México no es que vaya mejor sino que ha retrocedido directamente muchísimo y el camino de México es Venezuela o sea el camino de México no es Estados Unidos el camino de México no es Canadá el camino de México es Cuba y Venezuela directamente y este tipo necesita ahora lo que no entiendo es que la que va a suceder la gente le vaya a votar o sea ¿qué les pasa a los mexicanos? porque México en los últimos 20 años ha tenido una subida de nivel de vida con todos los problemas bastante grande sobre todo este Vicente Fos pero este hombre México lo lleva directamente a un estercolero venezolano pero además me quiero detener en lo que usted comentaba con esa vocecita es decir que eso realmente son especialistas en mantener esa imagen como de persona afable como de persona pacífica y lo que está perpetrando lo que está realmente instaurando es gravísimo no ocurre también lo vemos en España cuando salía Manuela Carmena esa abuela tan que parecía respetable y decía absolutamente absolutas barbaridades incluso con políticas así eugenésicas y decía que el gen masculino ya tenía la violencia implícita es decir son cosas gravísimas que dicen de corte incluso nazi y nos lo dicen con una con una suavidad con una suavidad que digo pero bueno cómo es posible esto y este caso López Obrador lamentablemente también siempre sembrando odio siempre con ese sentimiento de rencor y de venganza contra España siempre mintiendo respecto a la leyenda negra siempre con ese ánimo de revanchismo con ese odio es gente realmente que tiene muchísimo odio visceralmente y bueno y tienen esa habilidad de verter ese odio y esas barbaridades que dicen con total tranquilidad sin acritud tenemos al otro lado de Sky a Don Hugo Hacha buenas noches Don Hugo ¿cómo está? Muy buenas apreciados siempre es un verdadero placer me disculpo por el background estoy en ruta a lograr tomar un avión pero estoy a tu completa disposición pues nada simplemente que me comente usted qué es qué es lo que significa que el presidente de México publique los teléfonos los teléfonos de las periodistas de los hijos de las periodistas de las personas que denuncian sus vínculos con el narcotráfico pues primero dos aspectos terriblemente complejos desde la perspectiva legal ni siquiera voy a ir a lo ético porque creo que eso se cae de maduro lo primero es que hay una vulneración de derechos de un incumplimiento flagrante de obligaciones contraídas por México como Estado de lo que sufre México desde el punto de vista del asesinato de periodistas el hecho de haber expuesto esta información privada no es una cuestión que se debe tomar a la ligera pero el segundo aspecto que es aún más grave es pretender establecer el concepto de que se está más allá de la ley en eso y acompañé parte de lo que decías hace un momento y López Obrador se une a un grupo tristísimo se une a un grupo a donde está Vladimir Putin a donde está Lukashenko a donde está Nicolás Maduro a donde está Evo Morales y te lo menciono porque todos ellos en algún momento también dijeron que estaban más allá de la ley creo que desde el punto de vista de la democracia mexicana desde el punto de vista de México y su futuro como un estado de derecho lo que ha sucedido no puede ser tomado a la ligera porque esta idea de que si calumnian entonces nosotros calumniamos no es lo que se supone que debe partir desde un estado serio desde un gobierno serio y a partir de un estado de derecho estamos hablando de México que es el monstruo de la deducción de una perfecta lamentablemente apreciado Jesús si tú eres un estudioso de la historia México ha tenido varias tentaciones y coqueteos con el totalitarismo y los ha podido superar a lo largo de su historia aunque en algunas oportunidades le costó sangre sangre por una de las revoluciones más violentas y convulsas de la historia de este hemisferio sangre a partir de una situación que a partir de la fragilidad del estado generada por estos conflictos le entregó buena parte de su territorio al crimen transnacional organizado y que ha conseguido mantener un cierto nivel de institucionalidad cuando el propio presidente de los Estados Unidos mexicanos se encarga de minar esa institucionalidad el precio no se paga en función de la próxima elección el precio se paga en función de la seguridad de la tranquilidad del derecho de millones de mexicanos y de los hijos de estos mexicanos y el futuro de México por eso creo yo de que se tienen que analizar estos aspectos te doy un solo ejemplo México es parte del tratado de libre comercio USMCA entre Canadá México y los Estados Unidos y sin embargo a sabiendas de que existe una cláusula específica que prohíbe a cualquiera de las partes involucrarse en lo que se denomina trata y tráfico de personas explotación laboral y tratamiento análogo a esclavitud mientras tú y yo hablamos hoy existen aproximadamente 1600 médicos cubanos la mayor parte de ellos en el estado de Nayarit en condiciones de semi esclavitud definida por el informe de trata y tráfico de personas del departamento de estado norteamericano vale la pena preguntarse ahora más allá de lo principista es responsable un presidente que coloque en riesgo una balanza comercial de intercambio positivo de 333 billones de dólares para que a través de una violación de derechos humanos le pueda enviar unos cuantos millones a sus compadres en La Habana creo que esas son las preguntas que debe hacerse cada mexicano responsable cuando vaya a las urnas en una ocasión cercana para ver si elige entre la sucesora designada a dedo por esta especie de satrapía en la que pretende convertir López Obrador a México o buscará una alternativa que le devuelva a México y a los mexicanos una sembranza del Estado de Derecho Pues señor Hugo Hacha muchísimas gracias por estar con nosotros un fuerte abrazo Un placer siempre Y vamos a continuar muy rápido porque se nos acaba el tiempo y hay que hablar de la masiva marcha de apoyo al expresidente Bolsonaro en el centro de San Pablo piden un impeachment a Lula Señor me habría dado usted que es un especialista en esto ¿por qué la gente pide un impeachment a Lula? Bueno porque está viendo realmente muy perjudicadas su modo de vida desde la gestión de Lula Silva recordemos además que del punto de vista en lo concerniente al tema electoral todavía la gente aquellas personas que han votado a Bolsonaro en esas mesas y que luego el resultado salía cero votos todavía sigue con esa espina clavada evidentemente y sobre todo por el amigo la mano derecha de Lula Silva que es ni más ni menos que el presidente del Tribunal Superior Electoral el señor Alexander de Morales que sigue con mano de hierro casi como gobernando siendo que es un juez pues está gobernando está abriendo esos expedientes está criminalizando a todos los opositores a cualquier persona que esté haciendo oposición o esté criticando el gobierno le está abriendo expedientes por tanto la gente claro ya en el momento que dice basta no es posible que estemos en esta situación pues señor Araujo como siempre un placer tenerla aquí en América Directo y a todos ustedes amigos bueno decirles que la próxima vez que nos vean lógicamente no solo nos van a ver en España sino también nos van a ver en toda Hispanoamérica a través de nuestra televisión hermana TV Libertad por lo tanto América Directo ahora es más América Directo que nunca y también podrán ver diferentes programas de la cadena nos vemos la próxima semana y a todos los hermanos hispanoamericanos pues que sepan que la próxima semana América Directo estará en todo el continente americano hasta la próxima semana